Durante la primera sesión, el equipo de Pentagrove nos descubrió las claves que capacitan cualquier proceso de innovación, ya sea este de creación, de transformación o de crecimiento, y así poder prever los efectos que esto podría tener tanto en nuestras organizaciones como en los distintos modelos de negocio. Hemos visto cómo la tecnología o la innovación podrían poner a disposición abundancia que antes no estaba disponible y poder detectar las oportunidades que surgen de ello. También las distintas fuentes de confianza o las normas de funcionamiento. Y por último, las distintas capacidades ampliadas de los agentes y los usuarios que forman parte de nuestro ecosistema. ¡Gracias!